Bueno, amigos de Desayunos Informales, 9.39 de la mañana. Seguimos aquí en vivo en la tele, 18 grados de la temperatura actual. Vamos a hablarles ahora de la situación de las zonas francas en nuestro país, Leo. Sí, porque con el fin de la emergencia sanitaria, cayó una reglamentación provisoria que permitía que los trabajadores de zonas francas hicieran teletrabajo desde sus domicilios fuera de la zona franca. Las zonas francas están pidiendo que se reglamente el modo de trabajar de una manera distinta que permita el teletrabajo ahora que ha caído la emergencia sanitaria. Para hablar de este tema y de otros respecto a las zonas francas, estamos con el presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Diego Olicio, bienvenido. Bienvenido, buen día. Gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. El disparador de la entrevista es este tema que ustedes quieren, que se permita el teletrabajo en zonas francas para los trabajadores de zonas francas, que estuvo permitido con la emergencia sanitaria, pero cayó con el fin de la emergencia. ¿Por qué lo consideran importante? Bueno, la realidad es que la pandemia, como a todo el mundo, empresas en zonas francas o fuera de zonas francas, probó un concepto muy importante y es que se puede trabajar con una productividad muy buena, incluso desde remotamente, digamos. Y eso hizo que la gente se acostumbrara a trabajar de sus hogares, que cambiara la dinámica de las personas, de cómo trabajaban, de que atiendan sus necesidades personales y a veces familiares y sus propias agendas personales y al mismo tiempo poder producir para las empresas. Y esto a las zonas francas les afecta igual que cualquier otra empresa de nuestro país. Y bueno, volver al lugar de trabajo es que era un mandato de la zona francas, de que había que trabajar desde la zona francas siempre y en todo momento, está siendo reevaluado porque realmente es muy difícil volver a la normalidad anterior a la pandemia, dado que la fuerza laboral, que es la principal contribución que hace en las zonas francas a nuestro país, es atraer talento, retener talentos que antes se iba del Uruguay, lamentablemente, o sea, el 56% de las personas que trabajan en zonas francas son de educación terciaria, que antes vimos durante décadas cómo se iba de nuestro país. Las zonas francas, gracias a Dios, emplean hoy 15.000 personas y retienen ese talento. Entonces, retener ese talento en un mundo donde el conocimiento hoy es lo más importante, digamos, que tenemos que mantener en nuestro país, es un desafío sumamente relevante para la sustentabilidad del país, para la sustentabilidad de las zonas francas y para que las personas estén felices trabajando. 89% de los trabajadores son menores a los 50 años, según el último censo. Exactamente. Ustedes también hacen hincapié en que hay mucha gente joven trabajando en zonas francas. Correcto. Joven para la media, ¿no? Correcto. Por eso decimos que las zonas francas son un polo de retención de talento que históricamente no se había visto en nuestro país. Y la verdad es que nosotros nos sorprendimos mucho cuando vimos esos datos en este último censo. Incluso hemos hecho análisis ulteriores, un poco más profundos, con Ceres, el Centro de Estudios Económicos, que haremos público en un evento en el Golf el próximo 27 de abril, en el cual contaremos más en profundidad de este tipo de dinámicas. Pero realmente la capacidad de las zonas francas para exportar servicios, para exportar bienes, para capturar personas calificadas. 56% de las personas tiene educación terciaria, 42% educación secundaria y solamente el 2% educación primaria. Entonces estamos reteniendo gente valiosa que nuestro país educa y forma, en muchos casos gratuitamente, gracias a Dios. Y bueno, eso es una gran contribución que creemos que hacemos. Ahora, ¿esa capacidad de retención no termina quedando en entredicho en la medida que se permite el teletrabajo? Porque ahí se podría hacer teletrabajo desde afuera del país, ¿no? A menos que se dé con condiciones particulares de que sea gente o que en determinado momento vaya así a trabajar a la zona franca o que de alguna forma acredite que está trabajando en Uruguay. No, la gente que trabaja para una empresa de zona franca teletrabajando tiene que hacerlo desde Uruguay, no puede hacerlo desde el exterior. Está, no está permitido. O sea, tienen que trabajar desde su domicilio en territorio uruguayo y tienen que ser personas residentes en nuestro país. Si son extranjeros que vinieron a vivir a Uruguay, no hay ningún problema, pero tienen que ser residentes en nuestro país y trabajando en nuestro país. Ya sea desde la presencial, desde la propia zona franca o como lo establece la ley y el decreto reglamentario que eventualmente emitirá el Poder Ejecutivo, lo tienen que hacer desde su domicilio. Ni siquiera pueden las zonas francas establecer una oficina fuera de la zona franca. Usted está negociando con el Ejecutivo justamente eso, un decreto que reglamente la ley para modificar ese aspecto que no permite el teletrabajo para los funcionarios de zona franca. ¿Están en esa negociación ahora? Bueno, decir que estamos negociando es un poco pretencioso de nuestra parte. Creo que lo que estamos es aportando ideas, aportando información, aportando conocimiento sobre el funcionamiento de la zona franca para que el Poder Ejecutivo tome la mejor decisión posible para potenciar y siempre mantener la zona franca como un elemento innovador que siempre lo ha sido desde hace 30 años y los números lo demuestran en cuanto al éxito que han tenido en su crecimiento, siempre han sido un elemento innovador para atraer inversiones y conocimiento y talento y tecnología y metodologías y demás que se aplican en el mundo. La traemos a Uruguay, traemos personal extranjero que entrena a nuestra gente y eso queda impregnado en nuestra cultura y en la educación de nuestra gente. Eso es lo que pretendemos que siga siendo hacia el futuro. Sin teletrabajo va a ser muy difícil mantener eso. Tenemos que flexibilizar el sistema de zonas francas parcialmente para poder seguir siendo atractivos para el principal valor que tiene en una economía. Las economías antes lo más importante era la tierra o lo más importante era el capital o lo importante eran los trabajadores, pero ahora lo más importante es el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no crecemos. Esa norma rígida que hacía que los trabajadores tuvieran que trabajar necesariamente en la zona franca, ¿no era una manera de preservar el régimen de zona franca que tiene un régimen distinto al del resto del país? ¿Cuál era la lógica de esa norma? La lógica era que en realidad dentro de la zona franca se realizaran las actividades que estaban exoneradas de impuestos y que no se hicieran desde afuera del país. Que no salieran del lugar. Que no salieran de ese lugar. Pero en esa lógica hay algunas confusiones cuando uno analiza esto. La pregunta que uno tiene que hacerse es, para analizar ese punto que es una excelente pregunta y que es muy recurrente, ¿qué pasaría si una empresa... Yo les pregunto, una empresa extranjera que no realiza actividades en nuestro país, ningún tipo de actividad en nuestro país, ¿qué impuestos paga en nuestro país? Si no hace ninguna actividad... No hace actividades, no tiene un establecimiento permanente ni realiza actividades esporádicas. ¿Qué impuestos paga en nuestro país? Ninguno. Ninguno. Pagará el IVA si compran algo, pero... No, no paga ningún impuesto. Entonces, la zona franca, la realidad, es lo que hacen es capturar esas empresas que no pagan ningún impuesto en Uruguay, para que sin pagar impuestos en Uruguay, siguen sin pagar impuestos en Uruguay, por lo menos bajen a Uruguay y consideren a Uruguay como una alternativa atractiva para desarrollar sus actividades. ¿Y qué pasa cuando realizan esas actividades dentro de Uruguay? Invierten, esa inversión va a la empresa constructora, que paga sus salarios, que paga sus impuestos, que paga a los obreros, que compra materiales, que va a la barraca, que va al carpintero, que va a... etcétera, etcétera, etcétera. Derrama una cantidad millonaria de dólares dentro de nuestra economía, de la cual los uruguayos se benefician. Y todos esos que están trabajando dentro de nuestro país, aportan también a las arcas del Estado, y después les puedo decir qué porcentaje de lo que se invierte recauda el Estado, o de lo que se exonera, se beneficia el Estado. No me queda clara la relación con el tema del teletrabajo que está haciendo usted. No, no, estaba contestando la pregunta... Del beneficio de la... De la lógica de por qué se prohibía que los trabajadores trabajaran fuera. Claro, se prohibía que trabajaran fuera de la zona franca para que de alguna manera no se desdibujara el régimen. No permeara para fuera. Y gente que estuviera fuera de la zona franca, sin control, sin control, trabajara para la zona franca. Pero ahora, con los medios informáticos que hay, se le pone la carga, cuando se permita teletrabajar, se le pone la carga al desarrollador y al usuario de comprobar que las personas están trabajando desde su hogar para una empresa de zona franca. Pero lo más importante es que esa empresa de zona franca vende hacia el exterior, no vende hacia nuestro territorio, de alguna manera. No está operando en nuestro territorio, está operando hacia el exterior. Y esas personas parcialmente trabajan desde afuera de la zona franca, que es una tendencia mundial, esto está pasando en todas las zonas francas del mundo. Digamos, si se está adecuando al teletrabajo, no hay cómo no adecuarlo. Ahora, ¿ustedes a qué están apuntando ahora? Porque pareciera que se vuelva a todos teletrabajar, no es viable, ¿no? O sea, ustedes están apostando a un sistema mixto, digamos, o rotativo de teletrabajo presencial. Nosotros como Cámara deseamos algunas cosas que sean más flexibles de lo que eventualmente el Poder Ejecutivo puede llegar a estar dispuesto a flexibilizar. O sea, perdón, vuelvo a la inicio de la pregunta. ¿Se podría mantener perfectamente el sistema actual de todo teletrabajo como hicieron con la emergencia sanitaria? ¿Y eso no afectaría a la operativa de la zona franca? No, no afectaría. ¿Se podría? Desde el punto de vista operativo se podría mantener. No se mantiene por la ley de zona franca, directo. Por la ley. Por la que cayó la emergencia sanitaria. Exacto. Ajá. Porque, digamos, capaz que no sería razonable ir de un extremo al otro. Digamos, creo que... Podría pasar a una... En un teletrabajo parcial, con un porcentaje relativamente alto, donde uno pueda tener personas que teletrabajan 100% y otras que no teletrabajan 100%. Por ejemplo, no pueden teletrabajar, porque la ley ya lo estableció, las actividades fabriles, las actividades de distribución, las actividades logísticas y las actividades comerciales sustantivas. Esos no pueden realizar ningún tipo de teletrabajo. Pero las actividades de servicios, yo presto servicio de traducciones o de call centers, o servicios de desarrollo informático hacia el exterior. ¿Por qué no podrían teletrabajar desde territorio nacional? Entonces, estamos tratando de buscar un sistema que sea lo más flexible posible para que las empresas puedan darle a ciertas personas, por ejemplo, una persona que trabaja en Bella Unión y que quiere estar con su familia, que esto es una tendencia mundial. Las personas con la pandemia volvieron a sus hogares y están con sus padres, con sus abuelos, con un familiar que está enfermo y lo pueden cuidar al mismo tiempo que están trabajando para una determinada empresa y aportando el mayor valor posible para esa empresa, porque no cambia nada que lo haga desde Bella Unión, desde Rivera, desde Durano hasta Cuarembó. Entonces, esas personas, si tienen que venir todos los días a la zona franca, en algún lugar de Montevideo o en algún lugar del litoral, de repente se les complica y no los pueden tomar. Y así podemos aprovechar el talento a nivel nacional y descentralizar el trabajo y la riqueza que genera en la zona franca hacia todo el país, que es uno de los objetivos de la ley, además, y que siempre en este país se ha tratado por muchísimos medios de descentralizar y llevar el desarrollo hacia el interior del país. Entonces, buscamos un método flexible. Estamos discutiendo con el Poder Ejecutivo varias alternativas y estamos viendo cuál de esas cuadra, digamos. ¿Cuánta gente trabaja hoy en zona franca? En el, según el censo de 2019, 15.000 personas aproximadamente. Ahora, es muy razonable todo el planteo que está haciendo, me parece, sobre todo por el tema, por esto último que usted menciona, que el mundo ha cambiado, conviene adecuarse a la nueva realidad, pero además en lo que tiene que ver con la gente que es de otras partes del país, que tiene una dificultad para trasladarse y que aparte está bueno para no seguir centralizando todo en la capital, en materia de población. ¿Cuál sería el impedimento, entonces, para avanzar en esto ahora? El impedimento, a nuestro entender, es básicamente que se pueda llegar a temer de que mucha gente que trabaja para las zonas francas termine trabajando de lugares que no sean los correctos, que no sea su domicilio, o que básicamente todo el mundo trabaje desde afuera de una zona franca y goce de exoneraciones totales de impuestos. Podemos llegar a entender ese miedo, creo que hay maneras de controlarlo, creo que hay formas de ver hacia dónde se prestan los servicios y cómo se prestan esos servicios, y si esos servicios terminamos comprobando que se prestan hacia el exterior, ¿por qué no realizarlo desde fuera del territorio franco? Lo importante es que estas empresas no estén capturando valor que otras empresas podrían estar prestando desde territorio nacional hacia el exterior. Pero una compañía uruguaya que presta servicios al exterior también puede ir a una zona franca. O sea, nada impide que una compañía en territorio nacional, si sus clientes están en el exterior, vaya a zona franca. De hecho, es algo de consultas de todos los días que nos hacen, yo soy consultor en esta materia, nos hacen consultas todos los días, me instalo en territorio nacional, me instalo con un régimen de beneficio a la promoción de la inversión como Comap, o me instalo dentro de la zona franca. ¿Qué otros regímenes tengo? ¿En qué otro país me puedo instalar? Porque también está eso, ¿no? Competimos con Colombia, Costa Rica, Dominicana, Panamá, un montón de países en Iberoamérica. O sea, el miedo sería que beneficios que obtienen por ser una empresa en zona franca fueran trasladados a poner una oficina afuera, por ejemplo. Claro, pero eso está reglamentado, está legislado y va a estar reglamentado como prohibido. Y bueno, si se encuentra, se sancionará. Pero en realidad no debería ser ese hecho patológico, no debería prohibir la posibilidad de hacer las cosas bien. Es decir, que terminara montándose una oficina en Positos para trabajar para zonas francas con beneficio de zonas francas. Eso puede ser un miedo genuino. Y también hay ciertas regulaciones internacionales de la OCDE que marcan ciertos parámetros de lo que se puede y no se puede hacer en una zona franca para que el régimen no sea considerado nocivo. Entonces acá ya tenemos, entra un marco, una visión más internacional y les quiero aportar luz sobre eso. Digamos, hay 3.500 zonas francas a nivel mundial. A propósito de eso, ya que mencionó la OCDE, ¿cuál es el futuro de las zonas francas en Uruguay y en el mundo a partir de esta discusión que se viene dando, impulsada por la OCDE a propósito de la tributación global? Bueno, eso todavía está en pleno tratamiento en este momento a partir de la resolución que tomó la OCDE con estos dos grandes pilares de la nueva tributación de las empresas que tributan en sus casas matrices, más de 7.500, que recauda más de 7.500 millones de dólares, que deben tributar un mínimo de un 15% en cada uno de los países. Y por otro lado, el otro pilar que son estas empresas de consumo masivo, sobre todo de audiovisuales, que lo que hacen es capturar clientes y consumidores en las distintas partes del mundo. Esto puede afectar a la zona franca, puede que el gobierno uruguayo establezca que la zona franca tiene que tributar algo, pero eso todavía está muy verde como para esta discusión, digamos. ¿Por qué no podría cambiar todo el modelo de negocio de la zona franca? No necesariamente. ¿Y cuál es el requisito para ingresar a la zona franca, para que una empresa ingrese? Usted mencionaba que cualquiera puede ingresar. Son las compañías más reguladas del país, hay muchos requisitos burocráticos para poder acceder a los beneficios. El Poder Ejecutivo, a través de la dirección de zona franca, se encarga de controlar el plan de negocios. Uno presenta un plan de negocios y dice, esto es lo que voy a hacer, estas son las personas que voy a contratar, esto es lo que voy a vender, esta es la actividad que voy a realizar, este es mi plan de negocio a dos años y si eso le parece acorde a la dirección de zona franca que cumple con los objetivos que están establecidos en la ley, dice, ok, usted puede operar en la zona franca o te dice que no. Y si te dice ok, te controla después con declaraciones juradas recurrentes para saber si estás cumpliendo con los objetivos de la ley. Diego Licio, Presidente de la Cámara de Zonas Francas, muchas gracias por esta entrevista. Gracias Licio. Por favor, un placer, a la orden cuando quieras. Un gusto, gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, ya vamos al final así de nuestro programa. 9.50.